Hola que tal amigos, el día de hoy estamos en un gameplay más de Resident Evil 6 Estamos en el último capítulo, literalmente el final Vamos a aprovechar todas las armas que tenemos, que son pocas Y busquemos vida por si morimos Como pueden ver, nuestro objetivo ahora es más grande Al parecer es una araña, no le encuentro bien la forma Pero bueno, eso no importa, así que vamos a dispararle Ok, vamos a buscar vida por si nos lleva a hacer daño Volpeamos a los zombies, a los infectados, como les quieran llamar Para poder... oh, está cubriendo su cabeza Camaricón, muy bien, sigamos, buscamos vida Porque siento que algo nos va a pasar aquí Conición, votemos a estos tipos para que nos den puntos de experiencia Y después podamos conseguir y mejorar las armas Vamos a dispararle, vamos a dispararle Lo que va a ser ahorita es una vida Disparemosle, ya que tenemos bastantes municiones por el momento Ok, esos son los puntos de virus Es un mejor ángulo, vamos a dispararle Si tuviera un rifle, ya lo solucionaría Sus patas parecen afiladas Hay un grito Ok, ok, vamos a ver Notamos munición El león nos ha vomitado esa cosa Rompen las león Ay, estúpido león Rompen las otras de aquí Ahí están Oh, nos queda un cuadrito de vida No es una vez que encontremos una hierba verde En estos casos Yo les recomiendo que no se arriesguen Porque pueden llegar a morir Y perder el progreso que tenían Y volver a empezar desde el punto de control Donde se quedaron Así que no es bueno morir Ni arriesgarse Así como yo estoy haciendo Solamente yo lo hago Porque tengo experiencia en este juego Y porque en este canal Hacíamos y somos 10 fregones Y bien, vemos que casi morimos Encontramos una oportunidad de experiencia Balitas Y ahora sí acomodarnos Este es el momento en el que esa cosa deja de moverse Y podemos estar libremente buscando cosas Por ejemplo, ahí viven las cajas Vamos por ellas No, me hizo emisión Excelente, excelente Bien, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Estamos recorridos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a dar puertas a lo loco Y de coger esos puntos de experiencia Disparemos y de paso, ¿no? Porque venimos a pasear Y nomás a dispararle por pura chamba Oh, no te muevas ¡Listo! Cogemos un buen arma Por lo que ven Acaba de agarrar un pararrayos Lo cual lo va a electrocutar al pobrecito Muy bien, hola señor Ok, llegamos Un pararrayos Estoy en esto, por favor Gracias Ok, ahora sí vamos a ver dónde entramos No, ¿cómo ya está? Él se está con vivo Ok, ya se ha usado vivo Y ahora sí vamos a dispararle Porque en ese momento Ahora no cae He visto unas cajillas Y los voy a ir a agarrar Más adelante O ahorita, sí ahorita Pero primero lo vamos a dispararle Con la escopeta La potente escopeta que tenemos En este Resident Evil 6 Juntos de experiencia Muy bien Oh, ha caído Dos de las cosillas que traía a los labos Y se está desintegrando La mosca Antes era un dinosaurio Y ahora es una mosca Bastante bien, bastante bien Oh, ha caído Ahora sí vamos a aprovechar para Ponerle Una granada incendiaria En su cabeza Y poderla delimitar más Ya no es Kennedy Como todo un héroe Como siempre Ah, vaya El tipo sigue sustituyendo El pararrayos Como le habíamos dicho Muy bien Y se lo va a tragar Y se lo ha tragado Y se lo va a electrocutar Si te gustan estos videos Suscríbete al canal Dale like A los videos De este canal también Coméntalos Compártelos Con tus amigos En tu Facebook Donde quieras Con tus familiares El chiste es que Gente conozca De este canal No solamente Se van a estar subiendo Gameplays Sino Diferente contenido Conforme más Vaya solicitando La gente Aquí se harán Los videos De lo que ustedes quieran Solamente Si lo piden Si no Pues ya estar haciendo De lo que uno crea Que a ustedes Les va a gustar Esta es la última parte Del juego Ya no vamos a hacer Nada aquí Con las armas Espero que Si porque Tanto me preocupaba Por recolectar municiones No mal nadie Ok Entonces Vamos a ver Lo podemos hacer No aquí no hay nadie No hay nadie Muy bien Algo muy curioso Si ustedes Se han dado cuenta Es que En el Resident Evil 4 No se si también En el 5 Se usa al final El lanzacohetes Vamos a ver Si encontramos Los tipos Aquí No hay nadie Tampoco Está terminando El piso Ok Vamos con él Lanza cohetes A derrotar Este amigo Porque ese es Uno de los finales Principales Del Resident Evil Terminar a los deberes Con Un arma cohete Hombre Oh no grite No grite No grite No grite No grite No grito No grite No se puede Así que Cállese y lo hemos disparado y lo hemos derrotado Así que hemos terminado este Resident Evil del todo Al final muy bueno Como siempre solamente utilizando un arma bastante potente Y esperamos que se sea en los demás Por ejemplo en el Revelations Desconozco bastante de historia, si lo he jugado pero No lo he acabado, solamente he llegado a una cuarta parte de la juego Nuestro amigo ha caído donde Lo cometimos por segunda o tercera vez Donde era el dinosaurio Creo que está muerto del todo Y forman el símbolo de Umbrella Lo que viene ahorita es pura historia Bastante buena Y si se habían dado cuenta en el video pasado Si lo vieron, si no véanlo Si ya lo vieron, vuelvan a ver En el helicóptero aparece Ada Wong Y ese helicóptero es el que nos dejó aquí mismo Ahora sí, salgamos de aquí No podemos disparar más, no, ya lo tenemos Ahora sí Comenzamos con el final de la historia Aida dejo como siempre Algún regalillo Y ayuda a Leon En su misión Eso es de Ada Pregunté Elena Parece que sí Que tiene una tarjeta Micro SD O no sé de qué nombre sea Así que los dejo con la historia del final De esta campaña de Leon en este Resident Evil 6 Vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡It's time for me to take responsibility! Thank you. I'm ready. What? What? I assisted in the attack. The investigating commission have reviewed the evidence and feel it unjust to hold you liable for Simmons' crime. They will also not be disclosing their findings to the public. The president worked on the same. All right. Shall we go join the team? Leon. For the next time you see her. Ladies... Well, this has been all for today. I hope you liked this game play. Y así quieren Seguiremos haciendo más gameplays en este canal Resident Evil 6 ha acabado Solamente la campaña de Leon Así que Compartan esto y nos fue muy mal Bastante mal Problemas con las mujeres, ok Muertes, cuatro en todo el capítulo Oh, una insignia Una chapa de identificación Y solamente eso Nos faltó desbloquear lo demás Pero no importa, algo es algo Rango B Un rango muy bueno Tiempo, dos horas y siete minutos Solamente para este capítulo En total el juego son como Unas nueve horas, diez horas O hasta once, depende de cada uno Pues vamos a editar Nuestra tarjeta de identificación O nuestra chapa Como las de las puertas Mi nombre de It's It Live es WaxiaRainbow69, algo muy raro Que dice yo por qué le puse así O por qué me apareció así por default Recuerden Compartan este video Denle like Comenten Suscríbanse Y ya saben Se van a hacer más gameplays Y videos de mayor contenido A este canal Así que no lo piensen más Si no tienen cuenta de YouTube Creen una Es muy fácil Y es gratis Así que suscríbanse a este canal Y seguiremos haciendo Bastantes videos Para su gusto Y a su gusto Esto ha sido todo De parte de Resident Evil 6 Nos vemos en el próximo video Suscríbanse Así que